¡Hola mis chicas preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. Hoy quiero traerles variedades de blusas de diferentes colores y de diferentes diseños para llevar en cualquier ocasión. En esta ocasión le presento diseños de blusa tanto de frente como en la parte trasera con unos diseños muy bonitos para mostrar tu linda espalda utilizándolos con diferentes estilos, pantalones, faldas y demás. Estos diseños de blusa verdaderamente son para chica joven en donde todavía tienen esa elegancia, esa niñez en donde puede darle un estilo más juvenil a tus outfit. También tengo para chicas 40, 50 años en donde pueden lucir también un poco más tapadita, pero también tienen unos diseños en la espalda en donde puede lucir también joven y darle un estilo más cool y tener unos outfits más original, sobre todo muy modernos. En el video le dejo varias ideas de cómo puede adquirir o utilizar las blusas con diseño en la espalda y elegir el que más te guste. Y sobre todo la manera de cómo llevarse y poderlo combinar de la manera fácil, rápido y sencillo. Diseño desde corazón, de nudo, sobre todo los colores son llamativos en donde es fácil de combinar con cualquier atuendo en la parte de abajo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribes, activa la campanita, no te olvides por favor de regalarme su like y dejar algún comentario ahí abajo.